Hola a todos, bienvenidos a su guía de instalación de mods, en esta ocasión les traigo el mod de Shratty. ¿Qué es lo que hace este mod? Básicamente transforma a los fatties en Shrek y a los fatties que son siameses en Shrek y Burro. Les recuerdo que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir esta página, uy esa no es, es esta de aquí. Y le damos al botón de descarga, recuerda todas las descargas son por Google Drive, abrimos la carpeta y aquí tenemos nuestro archivo. Yo lo voy a extraer en Winrar, pero le doy clic derecho y extraer aquí. ¿Por qué? Porque si no lo hago va a crear una carpeta adicional llamada Shratty dentro de esta. Aquí tiene los archivos del mod, pero si no va a ser esta carpeta y dentro esta misma con los archivos. Cortamos y la pegamos en nuestro directorio de instalación de mods. Geoge Galaxy, Juegos, The Binding of Isaac Robert, Mods y pegamos. Ya está instalado, ahora simplemente le damos a ejecutar al juego. Te recuerdo que los mods son los días lunes, miércoles, viernes y día domingo. También estamos subiendo guías, pero medio abandonadas. Tengo mucho trabajo, la verdad. No les miento, no me he podido apurar, pero bueno. Y ya estaré leyendo sus mensajes en el Discord porque están PDP de muchos mods. Y creo que el simple hecho de que me hayan hecho creer es porque ustedes han pedido, ustedes han visto los videos. Bueno, vamos a ver si se instaló bien. Mira, aquí está el Fatty. Y vamos a hacer un Coyón Fatty. Ahí tienes al burrito. Primero te revientas al burro. Ahí está, ahí queda Shrek. Está bastante... Creo que sí les quedó muy bonito el mod. Pero eso ha sido todo, espero les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse, darle manita arriba. Y nos vamos para la que viene. Chao.